Mis chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Sí, por favor, todos tengan a la mano su libro. Su libro. Y nos vamos a ubicar en la página 170. Vamos a trabajar dos páginas el día de hoy. Sí, páginas 170 para después ya poder entrar a nuestro siguiente tema. Antes necesitamos trabajar estas dos páginas. 170, 1-7-0, 170. Y ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo me escriben la fecha del día de hoy. La fecha del día de hoy, que hoy es 20 de abril del 2021. ¿Sí? 20 del 2021. ¿Listos? Ya todos estamos en el espacio. Y yo no, del 1,300. ¿Ya todos estamos en las páginas? ¿Mis qué páginas? Páginas 170, 1-7-0. 170. 160, 170. 70, 1-7-0. 1-7-0. 170, la 170 hasta la 171. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a ver, sí, o vamos a ver una pequeña reflexión, o vamos a reflexionar sobre cómo debemos de valorar el trabajo y el conocimiento de las personas mayores. Sí, así que por favor, vamos a realizar estas dos páginas, vamos a poner mucha atención porque es muy importante, ¿verdad? Les comento, creo que siempre les he comentado en clase que si no tienen cámara activa, yo no sé si están ahí, no están ahí y que eso también cuenta como su asistencia. Entonces, de ustedes depende, ¿verdad? Porque estoy viendo aquí, bueno, específicamente a dos compañeritos que tienen cámara desactivada, ¿sí? Bueno, y eso es uno. Comenzamos. Si nos damos cuenta, tenemos ahí una pequeña reflexión. Así que todos poniendo orejas de elefante y escuchando muy bien. Bueno, don Mario se ha dedicado, ¿sí? A la carpintería durante toda su vida. Fabián, página 170. Repito, don Mario se ha dedicado a la carpintería durante toda su vida. Desde niño, aprendió a trabajar la madera gracias a las enseñanzas de su padre y de su abuelo. Ustedes lleven la lectura conmigo, vayan leyendo también. Siempre ha trabajado en su taller y gracias a su trabajo ha podido sacar adelante a sus tres hijos, quienes ya están en la universidad. Bueno, ahora piensan ampliar el taller de su padre para convertirlo en una microempresa en que trabajen varias personas y se produzcan diferentes artículos de madera. Además, quieren que su padre descanse, pues ya le hace falta las fuerzas para continuar. Don Mario está orgulloso de la iniciativa de sus hijos y quiere aprender técnicas modernas para el trabajo en madera, pero no quiere descansar. Él piensa que todavía tiene mucho que enseñarles a sus hijos y siente pena al pensar en abandonar las herramientas que lo acompañaron durante tanto tiempo en su labor. Además, sabe que sus conocimientos aún son útiles y que en esta sociedad a muchos adultos mayores los olvidan y los menosprecian al pasar por alto sus derechos y su experiencia. Por ello, Don Mario quiere seguir colaborando y aprendiendo en su negocio mientras enseña a futuras generaciones. Bueno, con la pequeña historia que tenemos aquí vamos a ir respondiendo a estas actividades. Y número uno dice, responde las siguientes preguntas según el mensaje de la lectura anterior. Número uno, ¿cuáles son las razones por las cuales los hijos de Don Mario quieren transformar el taller de carpintería de su padre? A ver, Anita. Miss, es para que otras personas también trabajen con él ahí. Ok, gracias princesa. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué sus hijos quieren transformar la carpintería? A ver, Santiago. Miss, es para que su padre descanse. Ok, a ver, Randy. Sí, se me quedó trabado. Ok, ahorita vamos a ver. A ver, Rafita, ¿había levantado manita? Miss, para que las personas puedan aprender más sobre la carpintería y puedan trabajar. Muy bien. María Andrea. Para darle oportunidad de trabajo a otras personas y Don Mario pueda descansar. Ok, ¿Farit? Miss, para que le den más oportunidad a descansar a Don Mario y para que lo ayuden. Muy bien. Para que pueda continuar con sus fuerzas. Excelente. Y por último, Isa. Miss, para que los demás puedan trabajar y tenga más ayuda haciendo la carpintería y no se diga. Ok, muy bien. Entonces, vamos todos anotando los puntos que nos dijeron ahorita, ¿verdad? Y si ustedes tienen otros, también nos pueden anotar, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales los hijos de Don Mario quieren transformar el taller de carpintería de su padre? Sí, vamos respondiendo la primera pregunta, por favor, trabajando, así no llevan tarea. Yo creo que no quieren llevar tarea, ¿verdad? Bueno, vamos trabajando. Vamos a la pregunta número dos. Dice, ¿Por qué son importantes la experiencia y la sabiduría de Don Mario para la carpintería y la comunidad? O sea, ¿por qué creen ustedes que es importante la experiencia y la sabiduría que tiene Don Mario en la carpintería? ¿Por qué creen ustedes que es importante? A ver, Fari. La pregunta por qué son importantes la experiencia y la sabiduría de Don Mario para la carpintería y la comunidad es por si le ofrecen otro trabajo en otros lugares para que lo ayuden. Opa, que tengo oportunidad, si en el futuro le pregunto, no saben cómo hacer. Ok. Seña. Gracias. ¿Y Zapalleras? Miss, porque puede ser de que puede hacer algo más y pueden, y se puede lastimar. Ok, a ver, Sarita. Miss, él quiere seguir ahí porque si él se retira de ahí van a despreciarlo porque a la mayoría de ahí los desprecian a los mayores de edad. Entonces, él quiere seguir trabajando para que vean que él puede seguir. Ok, gracias. Anita. Miss, yo creo de que es para que él no quiera dejar su trabajo porque quiere aprender más de él. Ok, gracias. A ver, Camila, princesa, ¿por qué crees tú que es importante la experiencia de Don Mario para la carpintería en la comunidad? A ver, piensen, tranquilos. En lo que piensa Camila, le vamos a preguntar a Naomi. Princesa, ¿por qué crees tú que es importante la experiencia de Don Mario para la carpintería en su comunidad? ¿Por qué crees tú que es importante la experiencia de Don Mario para la carpintería en su comunidad? A ver, ¿por qué crees tú que es importante la experiencia de Don Mario para la carpintería en su comunidad? A ver, ¿por qué crees tú que es importante la experiencia de Don Mario para la carpintería en su comunidad? A ver, para que lo apreciaran más. Ok, gracias. A ver, David. Porque los muebles quedan bien hechos. Ok, David, gracias. Camila ya me respondió y me dice aquí en el chat que para poder enseñarles más. Ah, así es. Y a ver, Alex, dime. Porque puede llegar a personas con dudas, ya que él tiene mucha experiencia y muchos años de estar en la carpintería. Ok, Alex. A ver, Fabián. Mis, para que la comunidad tenga objetos de carpintería de buena calidad, mis. Muy bien, los felicito. Ahora sí, los felicito a todos. Gracias por participar. Y bueno, exactamente, ¿verdad? La experiencia de Don Mario en la carpintería era buena o era necesaria porque, bueno, una, él conocía los productos, ¿verdad? Dos, él podía capacitar a nuevas personas, ¿sí? Y tres, como lo comentó Fabián, para que la comunidad o los que habitaban ahí tuvieran productos de buena calidad, ¿verdad? Bueno, avanzamos a la siguiente. Número dos, actividad número dos. Escribe una razón por la cual los adultos mayores son olvidados y excluidos de la sociedad. ¿Por qué creen ustedes que las personas mayores son olvidados y excluidos de la sociedad? Es decir, ¿por qué no son tan tomados en cuenta? A ver, Randy, dime. Mis, porque yo digo que porque ya no tienen tanta fuerza. Gracias, Farid. Mis, porque ellos no tienen tanta fuerza, no son muy jóvenes para trabajar, puede que les toque algo de cargar cosas y no puedan ellos. Ok, Alex. Mis, porque tal vez, porque tal vez ya. Muy bien, excelente respuesta, Isa Palleras. Ella nos dice que, porque dicen que ya son mayores, ¿verdad? Pero aún así ellos tienen mucha experiencia, más experiencia que otras personas. A ver, Emanuel. Le pueden hacer un trabajo de cargar o algún trabajo muy fuerte y ellos no lo puedan hacer. Y además, por ser ancianos, ya los empiezan a discriminar. Gracias, Emanuel. A ver, así, rapito, y así le hacemos preguntas a los chicos que casi no participan. A ver, Anita, dime. Sociedad. Ok, gracias. Bueno, los felicito a todos por sus respuestas. Aquí, también recibí respuesta de Fabián en el chat, también de Naomi. Y nos dice que piensan que son muy mayores y sienten que tienen que usar cosas. Ok, excelente. Los felicito por sus respuestas. Y bueno. Si ya notaron, excelente, ¿verdad? Pero exactamente como ustedes me lo comentaban. Sí, creen que ya no tienen nada que aportar, ¿verdad? Pero por eso no se les respeta. Se les considera un poco desactualizados, ¿ok? Y pocos útiles, porque recuerden, ¿verdad? Antes no había tanta tecnología como ahora. Ahora hay demasiada tecnología. Incluso en los trabajos hay que estar al día en todo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo piensan que ellos ya no están capacitados para poder seguir, ¿verdad? Y como ustedes lo dicen, las fuerzas ya no les dan, pero vean, mucho ojo, ¿sí? Y posiblemente no estén capacitados o ya físicamente ya no estén para un trabajo fuerte. Pero aún así se los puede seguir tomando en cuenta, ¿verdad? En trabajos así fáciles, donde no los vayan a agotar y todo eso, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de aprender a no excluir a las personas mayores. Sino que incluirlas, pero en trabajos así donde ellos puedan aportar, ¿verdad? Donde ellos puedan trabajar y sepamos que no les va a afectar. Brian nos dice, ¿por qué ellos pierden fuerzas? Porque ellos tienen más experiencia que unos y así es. Bueno, ahora sí, si ya respondieron, nos vamos a la actividad número tres. Y dice, lo van a hacer individualmente porque ahorita no lo podemos hacer en parejas. Observan la siguiente historieta. Y ustedes mismos, ¿sí? Van a ver qué consecuencias puede tener para un adulto mayor estar en esta situación. Bueno, vean las dos imágenes y yo ahorita sí les voy a preguntar aleatoriamente a ver a quién le cae el papelito. Vamos a ver. Bueno, tenemos ahí dos imágenes, ¿verdad? Está primero una persona mayor con un joven y le dice, No, señor, no lo podemos recibir. Ya está muy viejo. Y viene él, sale, ¿verdad? Y él se pregunta, pero tengo mucha experiencia en el oficio. ¿Qué consecuencias puede tener esta persona en esa situación? A ver, vamos a comenzar con... ¿Mis, dónde escribimos eso? No, ahí solo tienen que ver la historieta, sí, sobre las imágenes. Vamos a comenzar con Catilara. A ver, Catilara, dime, ¿qué consecuencias crees tú que puede tener una persona mayor al encontrarse en esta situación? En la situación que está ahí en la actividad número tres. Está ahí en la actividad número tres. ¿Qué le pasa? ¿Mis, darle un trabajo fácil que sea adecuado para él? Ok, muy bien. Pamela, ¿qué harías tú para ayudar a esa persona? Mi, yo le daría también un trabajo... Ok. Bueno. A ver, Kimberly, ¿qué harías tú, princesa, para ayudar a esa persona? Eh, así como... Así como si cuidara a niños para ayudar... David, ¿qué harías tú para ayudar a esa persona? Apoyado. Ya, mis. Muy bien, excelente. Bueno, ahorita vamos a la actividad número cuatro. Y aquí necesito que me participe, por favor. ¿Qué es la actividad más fáciles? Muy bien, bueno, actividad número cuatro. Lea las afirmaciones y corríjanlas. A ver, Anita, princesa, ¿podrías leer la primera afirmación? Actividad número cuatro. ¿Los ancianos deben recibir un salario más bajo que el resto de ciudadanos? A ver, antes que nada, ¿ustedes creen que deben de recibir un salario más bajo que el resto de los ciudadanos? No, a mí es porque ellos necesitan que las demás personas y también tienen las mismas necesidades. Excelente, vamos a hacer esto. Los chicos que digan que no, que ellos deben de recibir el mismo salario que todos, van a reaccionar con un corazoncito. Con un corazoncito. Ahí en las reacciones de Zoom van a colocar un corazoncito. Los chicos que digan que no, que ellos deben de recibir el mismo salario que todos los ciudadanos. Que levanten la manita en reacciones de Zoom. Que levanten la manita. Los que digan que sí, ellos deben de recibir menos que los demás. A ver, los que digan que sí. Nadie. Muy bien, los felicito, ¿verdad? Entonces, vamos corrigiendo esa afirmación, ¿sí? Vamos escribiendo que no, que todos los ciudadanos que trabajan deben de recibir un salario justo. Sí, deben de recibir un salario justo. A ver, por favor. Veamos, Santiago, siguiente enunciado, por favor. Los adultos mayores no se deben tomar en cuenta en la construcción de la sociedad. Ok, ustedes creen que no se deben de tomar en cuenta los adultos mayores. Los chicos que digan que no se deben de tomar en cuenta van a levantar el pulgar en reacción de Zoom. El pulgar. Que no se deben de tomar en cuenta. Y los chicos que digan que sí se deben de tomar en cuenta, otra vez, un corazoncito. Esa afirmación, ¿verdad? Que no se les vaya olvidando corregir. Sí, y por último, el último, Fernando Solís, ¿me escuchas? Ok, creo que sí. ¿Podrías leer el último enunciado? Sí, mi hija. Los trabajos no calificados no son importantes para la sociedad. Ok, gracias. Bueno, ¿ustedes creen que los trabajos no calificados no son importantes para la sociedad? ¿O creen que cada uno de los trabajos que existen en la sociedad es importante? Por ejemplo, cuando hablamos de los trabajos no calificados, pueden ser las personas que andan así rondando, ¿verdad? Por ejemplo, con sus ventas, que andan en la calle, que andan, por ejemplo, lustrando zapatos así en la calle, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esos trabajos no son importantes o sí son importantes? Si ustedes dicen que no son importantes, me van a reaccionar con el emoji de la carita que tiene la boquita abierta, sorprendida. Y si ustedes dicen que sí son importantes, me van a poner la reacción de las manitas aplaudiendo. De las manitas aplaudiendo. Mis Faris Puso. Ok, bueno. Yo, Isaac, diría que sí es importante porque así le podría dar a su familia una comida y una casa. Ok, bueno, aquí respetamos las opiniones de todos, ¿verdad? Ya sabemos eso, respetamos las opiniones de todos. Pero sí, realmente sí son importantes. Posiblemente no sea una empresa grande o una institución grande, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea un trabajo honesto donde esa persona va y busca de qué manera trabajar, ¿verdad? Siempre va a ser importante. Siempre y cuando, como les digo, sea un trabajo honesto. Y bueno, con esto terminamos las dos páginas del día de hoy. Bueno, de una vez, noticia, no hay tarea, ¿sí? No hay tarea. Únicamente, mis chicos, por favor, dedíquense a repasar para sus mediciones cortas, ¿sí? Sí, sí les pido de favor que me envíen foto de estas dos páginas que trabajamos hoy a Messenger, que no se les olvide. Porque yo sé que trabajan, pero se les olvida y no me las envían. Entonces, envíenmelas.